¿Por qué hablamos de variabilidad climática? Fijémonos en las variaciones observadas de la temperatura en la superficie del globo en los últimos 150 años. Constatamos fácilmente que hay una tendencia al recalentamiento que los investigadores explican mediante el aumento de la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero. Pero también hay una serie de variaciones de un año al otro o de una década a la década siguiente. Consideremos ahora el resultado de unas 20 simulaciones climáticas. Estas simulaciones climáticas tienen en común el hecho de haber sido sometidas a un forzamiento externo. Forzamiento externo porque es externo al sistema climático modelizado. El forzamiento puede ser de origen antrópico, como el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, o bien las emisiones de aerosol, pero también puede ser de origen natural, como por ejemplo las erupciones volcánicas o las variaciones de insolación. Las curvas muestran la evolución de la temperatura global en la superficie de la Tierra, tanto en las observaciones como en las distintas simulaciones. Las distintas simulaciones tienen en común una tendencia al enfriamiento tras distintas erupciones volcánicas indicadas aquí con rayas de puntos y un recalentamiento al final del periodo atribuido al aumento de la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero, tal como dije antes. También observamos que las distintas simulaciones no se pueden superponer. Las trayectorias de variabilidad simuladas en los distintos modelos de clima no están en sintonía, no corresponden unas con otras, y esto se debe a la variabilidad climática. ¿Por qué el sistema climático es tan variable? El sistema climático es un sistema complejo, es un sistema en movimiento, alimentado por la energía solar, que pone en juego toda una serie de procesos a distintas escalas temporales y espaciales, y que pone en juego también todo tipo de interacciones entre los distintos componentes. Para ilustrar lo que acabo de decir, estamos mirando un video hecho por la NASA que muestra las temperaturas en la superficie del mar a una escala de tiempo de un día en color, y también la dirección y la amplitud de los vientos, la fuerza del viento en negro. En la práctica, la variabilidad climática se caracteriza por una organización espacial a gran escala. Se habla de modos de variabilidad. Ilustramos aquí el modo de variabilidad probablemente más conocido, que es la oscilación austral, y su contrapeso oceánico, que es el niño. El modo de variabilidad climática se caracteriza mediante una alternancia de temperaturas más cálidas y más frías en el Pacífico ecuatorial, más cálidas o más frías que lo normal en el Pacífico ecuatorial, así como por una organización más general, una reorganización general de la atmósfera. Vemos aquí una alternancia de temperaturas más cálidas o más frías que lo normal, como se ha observado en el Pacífico ecuatorial en los últimos 60 años, y los mapas ilustran la distribución de las anomalías de temperatura con temperaturas más bien más cálidas en el Pacífico ecuatorial este en el invierno del 97 y temperaturas más frías en el invierno de 1998. Las simulaciones climáticas reproducen las características estadísticas de este fenómeno. Aquí vemos la amplitud típica de las variaciones de temperatura modelizadas por un modelo de clima abajo y reproducidas a partir de observaciones arriba. Vemos que el modelo de clima simula efectivamente una gran cantidad de variaciones en el Pacífico ecuatorial, sobre todo al este, conforme a las observaciones. Otra ilustración, a la derecha, el espectro de potencia de la temperatura del aire, haciendo una media en la región del Niño en las distintas simulaciones de clima. Vemos que las simulaciones coinciden porque el niño posee una máxima potencia en escalas de tiempo entre 2 y 7 años, conforme a las observaciones. Dicho eso, las simulaciones climáticas no tienen ninguna razón de simular la secuencia cronológica de estos eventos. En otras palabras, no hay ninguna razón de simular efectivamente un invierno más cálido que lo normal en el 97 y uno más frío que lo normal en el 98. Las simulaciones climáticas no coinciden con la variabilidad climática observada. En términos de proyección climática, es decir, cuando uno quiere prever el clima para las próximas décadas según distintos escenarios de esforzamiento, pues bien, la variedad climática en Tapa constituye una fuente de incertidumbre. Vemos aquí que las distintas trayectorias de las simulaciones climáticas constituyen una gama que es una fuerte incertidumbre para los responsables de la toma de decisiones, que quieren saber cuál será el clima alrededor de 2050. Para el periodo histórico para el que disponemos de observaciones, es posible someter el modelo o cambiar el modelo con algunos parámetros y reducir parte de la incertidumbre. La técnica que llamamos de inicialización es un ámbito de investigación emergente y está al origen de las actividades de previsión del clima en escalas de tiempos interanuales y cada década.